Hola, buenos días familia. Bueno, venimos a enseñaros una compra, ¿vale? Sí. Y, aparte de enseñar la compra, pues así nos veis. Deciros que ha sido una aventura, una proeza, bueno que en el coche con el neumatizado se va de maravilla, pero vamos, el rato que estás fuera... Hace un calor que para ti. Luego ha visto un compañero que se ha prejubilado allí en el aparcamiento y salía a Bacascal y le digo, ¡Oh! ¿Qué me estoy achicharrando? ¿Qué me vas a comprar? Tira y hablaremos otro rato. Bueno, deciros que llevo unos días que para mí se quedan, porque me ha salido una reacción que me pasa muchas veces, me pasa algún año, algún año, ¿vale? Entonces llevo unas, como unas ampollas, solo en las piernas, ¿vale? Que me pican, que me encienden y con el calor, pues aún pican más. Con esto que está todo el ambiente cargado de cosas en el aire y le ha hecho la reacción esa. Pero bueno, pero ahora ahí con mis cremas y mis cosas digo yo que se irá al picón, pero ahora me está picando que me enciendo. Aquí tenemos a la reina, ahora vamos con la copa. Pero bueno, que estaba aquí. La cena, que habéis preguntado mucho por ella, que si ya no llevaba la corona, no, no lleva corona, porque ya está perfecta. Está bien, con la medicación, ¿eh? Con la medicación, pero está perfecta. Bueno, ahora os voy a enseñar, ya os enseño a los tres. La pequeña. La princesa, ¿eh? Mirad. Igual. Igual que su madre, pero el color igual que su padre. Bien, Toby. Pero inhala. Igual que el Toby, mirad. ¿A qué sí inhala? Se ha quedado bien de la operación del Toby, está bien. Sí, pero el Toby quiere ir, quiere ir. Ay, 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 ¿qué quieres con Julián? Mira, para loca. Bueno, pues aquí los tenéis, afortunada, están muerticos de calor como los demás. Pero les damos agua fresquica. Le echamos agua de grifo y agua fresca, para mezclarle, para que la tengan un poquito fresca también ellos. Pero tienen su botellica en la nevera. Sí, para que la tengan fresca, para que la tengas fresca, para que la tengas fresca, la vamos rellenando. Bueno, vamos a enseñaros la cómplica. Que nos está haciendo mucho calor estos días. Entonces, no, lo que llevábamos idea, porque Julián está ya de vacaciones, ¿vale? Pero llevamos idea de enseñarnos algo por ahí y no apetece. La verdad que no. Ya digo, en el coche se está que casi da tentación de irte al coche a tomar la fresca. A tomar la fresca en el coche mejor, sí, sí. Y como que ya lo haremos. Ah, cena. Que todavía tiene días. Bueno, toallitas de estas para los carritos, a 3,95 y vienen 60 unidades. Esa la cena, que ha vuelto. Sí, ¿qué? La cena ha vuelto. ¿Qué? La cena. Que quiere que le tire esa agua. ¿Dónde le han sacado esto? Uy, ya hacía días que no lo vi. ¿Dónde le han sacado? Otro juguete, pero que lo trae. Bueno, protector de... Sí, y ahora con las calores que hacen y ven muchísimo, entonces, ahora si antes gastábamos cuatro, pues ahora se gastan ocho o nueve. Porque, ¿quién lo saca ahora a mediodía? Porque ahora, ya nos cuenta, aunque diga sombra, el calentón, cuando hay sombra, le ha estado pegando el sol toda la mañana, claro, y os va a dar un palmo del suelo. Pero si lo sacas, lo sacas a las seis de la mañana, pero claro, luego que hasta las ocho o las nueve o por ahí, no se aguantan. Entonces, van al baño, lo tenemos en el baño, y ahí haciendo, y pues no queda otra. Pero no lo vas a sacar. A ocho, cincuenta, ¿vale? Un cuarenta grados o cuarenta y uno, aunque vayas por las sombras que se van a chicharrar. ¿Cómo que no, familia? Bueno, solán de cabras, de esta de litro y medio, el paquete que vale cuatro veinte las seis botellas. Esta la gastaba mi madre mucho, porque como la mujer tenía un riñón solo y le funcionaba al setenta y cinco por ciento, porque el otro se le estropeó de unas piedras que llevan así grandísimas. Pues, y digo, pues, casi la cogemos más y me voy a olvidar de ella, ¿vale? Casi no, que no se entre bien, que yo bebo ahora en el grifo, casi siempre, y conche. Y yo también. Pero bueno, para la cafetera y cosas de esas, pues, siempre viene bien. Y luego el chico le gusta esta, la chica también, entonces, pero bueno, a mí la del grifo me gusta. Y es por el sabor. Leche. Leche, la que te has cogido. Tres cuarenta y dos, el paquete. El pack. El pack de seis. Sí, pues enseñamos una, porque vamos a enseñar la caja por las seis. Cola cero, marca Zendado, decir que ayer, porque tenemos el día aquí cerca. Bueno, tenemos el, sí, está más cerca. Más cerca que el Mercadona. Se puede ir andando tranquilamente en cinco minutos más. Cogimos dos botellas, pero ni comparación. Nada. Nada. La, la de la marca de ellos, ¿vale? Igual que esta, que es la marca del Mercadona. Pues a mí la del Mercadona me encanta. Esa no. Lo que pasa es que cuando no hay pan, y se vuelve a su tortas. La hemos gastado, ya la fuimos por no coger el coche. Y esta es a 51, y la del día me parece que era 52 o 53, por ahí. Sí, 53, si no me equivoco. Creo que tampoco lo sé seguro ahora, ¿vale? Sí, 53. Porque el día depende en cada sitio. Hay un precio o hay otro. O sea. Bueno, pues fuimos andando, nos cogimos el coche y subimos al Mercadona, que cuesta nada subir. Porque tenía coche aparcado. Y estaba en una zona que ahora por la tarde, cuando machichara, que le pega la sombra, entonces decidimos de ir a coger las Coca-Cola al día. Para no coger eso. Para no mover el coche. Porque si no, vienes y tienes que aparcar por otra calle o no sé qué. O en un sitio que le pega el sol desde que sale hasta que se mete. Bueno, patatas, 5 kilos. Decir que tenemos garaje, por el que no lo piense. Pero lo que pasa que hay coches, tenemos todos coche, ¿vale? Entonces el del chico es un coche nuevo, tiene 3 años. Y está en el garaje. Entonces digo, mete el otro al garaje, que la una tiene 12, no, 14, 14 años. No lo sé, los que tiene. Pero vamos, que para ver más, el nuevo y mejor, que no, eso. Pero bueno. Entonces. Además, la una ya como está acostumbrado, a golpes de puertas, arañazos, pedregadas, golpes pa' aquí, golpes pa' aquí, golpes pa' aquí, golpes pa' aquí, que le dan, ¿eh? La matrícula una vez medio machacada. Como llevan la bola, como llevan rebolte, sabéis lo que llevan la, lo que lleváis la bolica así. Por llevar rebolte, ¿eh? Pero después, por favor, que si vais a aparcar, o van a aparcar, que no aparquen de oído, porque les pegan una sustia a los coches que las revientan. Bueno. Venga. Decir que 3 coches se quedan en la calle y uno en el garaje. Entonces hay que aparcarlo a las sombras si se puede. Patatas de estas, de 5 kilos, que hoy tenían buena pinta. Oye, cariño. Hola, para llegar a los chicos. Vamos a ver. Sí. A ver, a 4,99. Vamos a ver. Sí. El coche, uno de los coches que está en la calle, que está en la laguna, y está el grande. Cariño, tú tienes un coche. Yo tengo otro. La chica tiene otro y el chico. Pues eso, y solo tenemos un garaje. Bueno, los otros tres a dormir en la calle. Hijo mío, que no hace falta. No, pero que lo va a decir. Que el coche que tengo yo ahora, que me lo ha dado mi chico. Alberto, como se cogió el otro, pues me lo dio a mí. Entonces, por eso, eh, tenemos un coche. Ey, eso. Pero, ¿qué es lo mismo? Que tenemos uno cada uno. Que hay cuatro coches y un garaje y tres en la calle. No, que se tienen solos. Ay, qué tío. Que se tienen solos. Bueno, cuatro noventa y nueve las patatas, ¿vale? Han bajado de precio, ¿no? ¿A cómo estaban? O han subido. O cuatro noventa y nueve, cariño. Ah, vale, pues entonces no, está igual. No, la han subido porque estaban a cuatro noventa y cinco o... No, cinco, no. Bueno, es igual. Bueno, mini stick de estos para los perricos, porque de los otros de corazones todavía les quedan. Mira, ya están brincando, ya lo han olido. A uno noventa y ocho. Sí, mira, ya está brincando la cena. ¿Qué pasa, cena? Ven. Ven, ¿qué quieres, cariño? ¿Qué quieres esto? No, no abras que hay partidos, cariño. Es decir, que se lo abren. ¿Cuánta cómo se pone? Vamos a coger de los partidos. Bueno, pues eso. Y la verdad que estos días, y hoy se esperaba, cuando yo oí que en el telediario, que por Aragón, según esta zona, podíamos llegar a los cuarenta y cuatro grados. Estos son los partidos, espera. Se me cayó el alma al suelo. Porque lo que digo yo, que está bien, que estamos en verano, que haga calor, pero no estos excesos, porque esto es de por demás. Aquí estamos con el ventilador, por eso van los pelos así. Sí, no, sí. A Julián no se le mueve. Las llevo bien sujetos. Yo le llevo sujetos, no hombre, que me he mojado. Bueno, iba a coger unos muslos para haberlos hecho asadico con patatas. Como a ti, frío, a ver, asadico. Asadico, que está muy rico. Entonces, ¿qué he hecho? He visto que este estaba, este pollo estaba a bajada de precio, digo, pues yo lo parto, tengo las pechugas, tengo para asar, entonces, con esto tengo para todo. Y este valía 5,23 y ahora me ha costado 3,92. A ver si te pones un empique. 3,92, más vale que ponga eso, porque si no... Por si acaso. 3,89. 3. O sea que es más barato. Ah, pues... 3,89 pone. Pues, pues, 3,89 y aquí pone 3,92 y valía 5,23. Mirad, ahí os lo pongo, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar... Bueno, luego les enseño a gente que cariño. Cariño, pero así queda... Mirad, le gusta hacer aparajismos. Mirad. 3,89 y el pollico entero. Bueno, pues eso. Por si acaso, ¿sabes? Pero bueno, eso ha sido. A ver, después del pollo, pues hemos cogido este melón que tiene buena pinta. Es melón porque si fuera melona tendría los aricos aquí que dice que son las hembras. Entonces este es macho, pues, digamos. Entonces tiene buena pinta y este pesa un kilo 545, a 1,03 el kilo, 1,59 el trozo. ¿Vale? Pero me apetece melón y hemos cogido melón. Pues ya ha salido la nariz ya. Yo cuando solo digo coge melona. Claro. Café del Dolce Gusto, este espresso intenso. A 4,25. A mí me gustan las cosas muy intensas. En el café me refiero, ¿eh? Como siempre. Y nos paséis. No penséis. No veáis por los cerros de lúmeda. ¿Eh? No. Y como que la cabra tira al monte. Ah, que no le he dicho lo del agua que la cabra tira al monte y si no la llanura. Bueno, yogures de estos de mango que se los come el chico. De mango. Y yo estoy, cuando abro uno, digo, a ver, ¿dónde está el mango? Que no se ve el mango por ningún lado. Yo no sé por qué le ponen ese nombre. 1,35. ¿Eh? ¿Por qué no lleva el mango? Porque si no, Juliano, pues habrá. Si llevara el mango diría jova. Ahora los lleva. Esto no lleva el mango. Yo sí llevo el mango. Mira, he cogido dos manzanas amarillas y dos verdes. Que son todas... Yo he cogido dos. Son golden todas, ¿vale? Golden. Yo he cogido dos. A 1,69 el cubo. Ahora, di. Yo he cogido dos. ¿Qué vas a decir? ¿Cuál has cogido tú? Yo he cogido dos. Yo he cogido otras dos. Entonces, ¿para qué más les da? No, hombre, no. Hay que decir quién ha cogido dos y quién tres o una. Y ahora, ¿cuál ha cogido...? A ver si adivináis cuál ha cogido Julián y cuál he cogido yo. Os lo dejo de deberes. Y el próximo vídeo, si me acuerdo, os lo dejo. Son dos y dos. O sea, no hay que decir una... Las dos verdes las ha cogido unas manos. Y las dos amarillas otras manos. Entonces, a ver si ya tenéis. Ahora sí, pues la bordito es muy fácil, ¿eh? Si nos veis los vídeos, ¿sabéis cuáles son las que cojo yo normalmente? En las que. ¿Vale? Entonces, lo vais a adivinar. Las que están más abajo de la estantería. Las que están más abajo y las que están arriba. Esa es una pista de oro, ¿vale? Eso no es una pista de oro. Bueno, a 1,22 las cuatro cacharrillas. Total, 42,41. Vale. 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 Madre. Todo que quiere el bolso. Vale. Bueno, aquí os lo pongo. Tal cual. Tal cual. Tal cual. El tiquetico de la compra. Y ahora, pues ha habido algunas que nos han pedido saludos. Que por eso saluda a Julián. Pero una es Cristina San. 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 No, San. No, San. San. Un beso guapa y gracias por comentar y por ver mis vídeos. Y otra que me ha dicho que nos ve hace mucho, pero que se ha suscrito ahora. Y es la suscriptora 6001. Y se llama Kira Ken. Así que un beso guapa y bienvenida a esta gran familia. Y a las demás, pues. Y a las demás por lo mismo. Y a las demás por saludadas. Y a los ordenados por saludados. Que San. Va. Hola, Vitro. Bueno, San. Se ha puesto para... Esto. Le hemos metido la llave. Y luego al mato de arranque. Va. Ahí estamos. Pues bueno, familia. Que esto ha sido todo por hoy. Que... Que a ver si... Hace buen tiempo y... Para, para. A ver si viene un poco más el tiempo. A ver si hace buen tiempo. Que es que es demasiado bueno. A ver si viene un poco más el tiempo. Jolines. Porque quiero hacer cosas y necesito horno. Y necesitas cosas que hace mucho calor. Entonces enchufar como que... Que no apetece. Aparte de la luz que le han puesto un... Pero bueno, el fin de semana se puede aprovechar. Da igual. Sí. Que... Que os queremos mucho. Que si es la primera vez que nos veis. Y queréis formar parte de esta gran familia. Suscribiros al canal. Darle like al vídeo si os ha gustado. Bueno, sí. Y si no queréis perder ningún vídeo. Y que Youtube os avise. Pues solo tenéis que activar la campanita. Toma ya. Ya la hizo. Bueno, oye. Deciros una cosa. Que os queremos enseñar cosas de por ahí. Fuera del exterior de la cocina. ¿Vale? Fuera del exterior. De la cocina. Del exterior. El extra radio exterior. Pero imaginarte. Con la mascarilla. El calor. No, no. Hádese. Cuando haga una temperatura normal. Que se pueda vivir con ella. ¿Eh? Que no vayas con la lengua afuera. Que llevan la mascarilla y... Parece que te ahogas. Que te caen los churretones del sudor así. Que bebes un litro de agua y no meas. Y dices para. A ver dónde te golpea. Pues es que hay un sitio por aquí. Por aquí. Por Aragón. ¿Vale? Que tienen unas... Unas cabañas de madera. Sí. Eso. Unos bungalows. Bungalows. Entonces la gente viene allí para pasar el día y todo eso. Entonces, claro. Tú lo puedes ver desde fuera. Claro. Y aparte pues estar donde hemos sido siempre. Bueno, hay cosas bonitas por ahí. Cosas que os queramos enseñar. Pero esa es una de ellas. Sí. ¿Vale? Para que lo veáis porque es bonito. A ver si nada. Y os va a gustar. Sí, nada. Por favor. Así que eso. Que nos vamos. Que si no, esta no para. Y quiere que foquéis con ella. Hidrataros bien. Siempre por la sombra. Como los perricos. Que mira, los animales son muy listos. Son muy listos. Mira, sacas a los perricos y van tirando siempre como diciendo vamos a enfrente. Vamos dando la sombrica. Sí, sí. No, es verdad. Hay que ir a buscar la sombra. Yo, la verdad, se ha dicho a estos calores a mí y yo. Fíjate que voy a hacer 5 de 7. Me matan. O sea, me matan. Me dejan chafado. Pues las personas que son más mayores que yo. Que tengan problemas o algo. Ya se lo digo. Vamos, lo bordamos. Normalmente lo que sale es que dicen. Buah, es que es bueno que haga calor. Mira. Se van a la playa. Mira que sí. Que se van a jadar. 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 Se van a chiringuitos. Se ponen donde se está más fresquito. Y yo lo que le digo a esa gente cuando me dicen. Es que es bueno que haga calor. Se lo está en saceración. Muchísima. Y yo. Pues yo. A gente como tú. Os pondría ahí en la planada. Con un botijo de agua. 5 horitas. Al sol. Pim, 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 pim. Y qué bueno que haga calor. Cariño. Es bueno que haga calor. Pero no es excesivo. ¿Vale? 32 grados. 30. Eso es una calor que puedes hacer mejor. Puedes bañarte. Puedes hacer cualquier cosa. Y vivir. Y salir. Y vivir por la cama. Pero una vez que brindas. Con esta calor. De 40 grados. A ver qué tienen ahí. De 40 no. Baja, baja, baja. De 35 ya para arriba es mortal. Sí. Pero que aquí calienta. Uy que sí calienta. Y luego tenemos el piso. ¿Eh? Que fijaos. Fijaos. Son las dos menos cuarto. Ya le está pegando el sol. Se pega toda la tarde. Toda la tarde. Cuando más chicha le echa el sol. A la. Aquí. A la tierra. Pues nos pilla por todas ventanas. Por todo. Con tal. La pared del salón. La de la cocina. Por la mañana no. Que por la mañana nos pilla. Todo el rato la sombra. Vamos. Nos pilla la sombra cuando está más fronjete. Cuando está más machote nos pilla de hielo. Entonces a ver qué tiene narices de estas. Bueno oye. Es eso de tiros. Que cuideis. Que ella. Que yo no tengo nada en contra de los que tienen. Que yo. Que nos tenemos que ir. Que. No. Que. No. Que. Que. No. Que. No. Que. Que diga gente. Que vaya diciendo. Que viene usted. Que es bueno que haga este calor. Vamos. Es que yo no lo entiendo. No me entra aquí. Mira que la tengo gorda la cabeza. Y no me entra. No me entra. Bueno. Oye. Que os queremos. Vale. Como siempre os decimos. Que mañana. Más y mejor. Y mejor. Hasta mañana. Y espero que el próximo que subamos. Haga mejor temperatura. O sea. Estemos un poco. No. Será la misma. Pero bueno. Oye. No me sea café. A que no lo subo. A que no salgo yo. Como haga la misma temperatura. Cariño. Es que si no. Que te vas a pegar. Cinco o seis días. O siete. Sin subir un vídeo. No. Bueno. Entonces mañana. Se preparaba tormentas. Y se iba a descontrolar. Tras del tiempo. Y se va a bajar la temperatura. Fabelia. Que cuando dijo el tipo. No sé qué. Baja la temperatura. No sé qué. Baja la temperatura. Pero nada. Cariño. Te quedas aquí. Me voy yo. Te quedas con ellos. Haz lo que quieras. Cariño. Eres mayoría. Puedes hacer lo que quieras. Y tú te quedas aquí con ellos hablando. Yo. No. 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 Perdona. Y yo. Pero es que está aquí con el ventilador. Entonces está de maravilla. No. No me gusta agobiaros. No me gusta que estéis ahí. Por que te. No. No. Marchad. Si nos tenemos a marchar todo. E intenta buscar una poca de fresca. Adiós familia. Bueno. Que hemos ido al mercado. Ay. Que no para. Y casi te da ganas de comprar. Cinco cosas. Las dejas. Las vuelves a cogelar. Porque si está de fresquito. Si está de maravilla. Si. Adiós familia. Que no vamos. Hasta mañana. Adiós.